¿Con qué? Con Andrea, perdón. ¿Qué es la psicología? Andrea, ¿estás? No, está. ¿Qué está grabando? ¿Estás grabando? ¿Qué es lo que hacía ahí? ¿Qué es lo que hacía hoy? ¿Misterio? ¿O me ayuda? ¿O está pego? ¿Qué es lo que hacía hoy? ¡Covid! ¿Qué es lo que hacía hoy? ¿Por qué dijo más de esto? ¡Uy, oh! Bueno, pues estamos en casa de la COVID. ¿Qué es COVID? No sé. ¿No es como de una estrategia? Bueno. Rájate, pero usted no sé cómo pasa. ¿Qué es lo que hacía hoy? ¿Qué es lo que hacía hoy? ¿Qué es lo que hacía hoy? ¿Qué es lo que hacía hoy en cuando visitamos? ¿Qué es lo que crees hoy en camino? ¿Quién es un nuevo killer? ¿Qué es lo que quiere decir? Soy mayor que él y merezco respeto. Fíjate la película de mi hijo. 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 Es lo que tiene el caracóico Las características de control De un marco de control Entonces esto es Lo que estos señores auditores A través de estos objetivos Quieren lograr ¿Listo? Tercero Aceptación Entra de estos objetivos Cuarto Orientación a procesos Y último Un enfoque en el negocio Y esto lo definimos como Marco de control ¿Listo? Ahora sí miremoslo uno por uno Marco de control Lenguaje común Esto me preguntaba Andrés ¿Qué es lenguaje común? Cuando yo estoy hablando De los objetivos de control Lo que buscamos es que Si yo reviso una entidad del Estado Si yo reviso una industria Si yo reviso una empresa de tecnología Una universidad Lo que sea Tengamos los mismos términos En el área de tecnología Entonces es que cuando Yo voy a revisar Que el gobierno de ITEC Está bien implementado Yo debería poder Garantizar Que estamos hablando de lo mismo Eso es lenguaje común Por eso hace parte Del marco de control ¿Listo? Ayudar a alcanzar Los requerimientos regulatorios ¿Qué puede significar esto de eso? ¿Listos requerimientos regulatorios? ¿Listos requerimientos regulatorios? No Yo digo que esos requerimientos regulatorios Son más del negocio ¿Pero regulatorios? ¿Tenés que aclarar Todo? Regulatorios es La regulación Que el Estado Le impone a mi negocio Entonces Si yo soy una empresa De telecomunicaciones La CRC La Comisión de Regulación De Comunicaciones Lo que hace es establecer Cuáles son esos lineamientos A los que yo me debo atar Y esos lineamientos Deben estar De acuerdo A lo que Tecnologías Tecnologías Se alinea con el negocio Entonces El requerimiento O la regulación Que me entrega El gobierno Debe estar De acuerdo De acuerdo Con lo que Tecnologías Por ejemplo A ver Tal cual Ese es un muy buen ejemplo Ese es un muy buen ejemplo Ese es un muy buen ejemplo La facturación Debe ir precedida Por ciertos elementos ¿Sí? Número de factura Fecha de extensión ¿Quién la expide? ¿Cómo la expide? ¿Por qué la expide? Cuando una factura Tiene unos requerimientos ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Listo Espérame dejarlo ¿Listo? Ya tenemos A ver los contos Cuidados Juiciosos ¿no? Vamos a retintar ¿Pero qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Te doy a armar? ¿Sí? ¿Te va a contar, no? Sí ¡Suscríbete al canal!